Para el video de hoy voy a mostrarles cómo hacer un escritorio portátil, así que si tienes curiosidad, ¡quédate! Para este proyecto decidí utilizar madera plywood, y esto es porque esta madera viene en plancha, así que con unos cuantos cortes tenía ya las piezas que necesitaba a la medida exacta. Luego de esto procedí a cortar las esquinas de la parte superior de una manera redondeada, y esto es por seguridad, ya que como va a ser una pieza que se va a estar moviendo constantemente, hay que asegurar que esas esquinas no te lastimen ni las manos ni los niños que estén en tu casa. Ahora para las piezas de abajo utilicé una lata de barniz para hacer una circunferencia un poco más grande, y esto es también para ponerse las circulares en la parte de abajo, y esto para no estar dañando la superficie donde te sientes a trabajar, ya sea en tu cama, ya sea en el sofá, o en donde sea que estés. Y ahora para darle un acabado mucho más suave a toda la pieza, le hice un chaflán, yo le digo bisel, pero le corté un pequeño ángulo con el router a cada una de las piezas, y luego se las dije. Recuerda que estamos subiendo videos todos los martes, y si te gustan estos videos, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos, nos ayudaría muchísimo. Así es como me han quedado las piezas, la verdad que al tacto se sienten muy suaves. Y ahora vamos a ponerle las bisagras. Bueno, aquí voy a darles un tip de como yo pongo las bisagras. Lo que hagas es poner la pieza en el lugar exacto en donde va a ir, coloco las bisagras, y luego con un lápiz, marco el punto del centro de los huecos de la bisagra. Ese punto que hice me va a servir de referencia para ahora abrir un pequeño orificio con un clavo y un martillo. Esto es para poner estas bisagras que son muy pequeñitas, y en donde a veces se hace difícil triliar de un solo, o atornillarlo a pulso. Y ya teniendo este orificio de guía, me va a permitir atornillar y que el tornillo entre en ese hueco de guía, y él no se va a salir de ahí. Una vez puesta en las bisagras, marqué también las piezas laterales, y no grabé esto, pero le hice un orificio a las piezas laterales, que es para poder sostenerlo. Y bien, ahora, vamos a ver la revelación. Y esto no es todo, espero les encante lo que viene ahorita. Y esto no es todo, van a abrir. Muy bien. ¡Vale! 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 Y esto es aquí el video de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima, chao.